Música Lindo el Picasso lucero, lista el pico de esterilla, bailarín de una babilla, lunarejo y pescuecero, con claros rasgos de overo, muy bonito el animal, y por detallar puntual, sus calces como una ofrenda, trabado de la mano en rienda, y botas con delantal. Por los reflejos rojizos sobre lo negro en su brillo, es de un oscuro morcillo con estampa de mestizo, son señas del yeguarizo, marcando su pelo hermoso, y por pecar de goloso, les describo con premura, la incomparable hermosura, de ese overo tan precioso. Música La cabeza muy prolija, delicada por demás, y tiene un blanco fugaz, que le cubre las verijas, también bragado y de fija, acoyarando el camino, por los pelos blanquecinos, debajo del costillar, es lagarto sin dudar, ese piscaso divino. Música Música Sobre la tabla, aflorando, cerquita de la crinera, tiene una mancha certera, como un picaflor volando, más abajo, resaltando, el pelaje renegrido, como rasgo distinguido, hay tres patacones blancos, y cubre el manto lunanco, su negro pelo brunido. Música Como en el labio de abajo, tiene un babero pintado, de rama blanco a un costado, con la forma de un badajo, belleza pura a destajo, reliquia de algún campero, yo lo detallé a parcero, pa' que vea el paisanaje, la belleza del pelaje, de un lindo, Picasso vero. Música 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 Música